Administrar para el Señor hasta que Él venga Primer trimestre 2023 Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar Este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática Hermosa familia en la fe, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina Esperando que usted esté recibiendo grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial Diariamente junto con toda su familia Seguimos orando por cada uno de ustedes Gracias por los inmensos mensajitos También porque están orando por nosotros Y por supuesto también por la ayuda que ustedes están brindando constantemente Con sus ofrendas de amor para este hermoso Ministerio de Fe y Esperanza Gracias una vez más por ser parte de esta hermosísima familia Hoy vamos con la lección número 8 La lección número 8 es una lección muy hermosa Sin duda alguna, algunas de las personas podrán decir que es bastante sencilla Pero a la misma vez es una lección que trae algunas enseñanzas muy hermosas Que usted y yo podemos aprender y también beneficiarnos de cada una de ellas Esta lección ya por nombre de cómo planificar para tener éxito Estamos hablando sin duda alguna de nuestro estilo de vida Hoy hablamos también del trabajo en esta lección Y de dónde sale el trabajo Porque algunas personas tal vez pueden decir Bueno yo trato de evitar la fatiga Y no involucrarme tanto en el trabajo Hay personas que nos gusta trabajar mucho De más también, también está mal Y ya vemos por otro lado las personas que no nos gusta trabajar Hablando como seres humanos generalmente hablando por supuesto Que decimos no, no pues no Que trabajen los pobres Dicen por ahí una persona especialmente Que sé que me mira constantemente Que trabajen los pobres, cierto Bueno, hermosa familia Esta semana nos ha enseñado Cómo debemos nosotros tomar la parte del trabajo Y en qué forma es una bendición Y en qué forma podría ser una maldición También no trabajar Recuerde que una mente que no está ocupada Es un taller para que Satanás venga Y haga su labor en ella también De modo que yo te invito a esta ocasión Que abras tu entendimiento, tu corazón Y vamos a mirar en sí Qué Dios tiene para ti y para mí, ¿te parece? Es lo más importante y lo más hermoso Bien, quiero Vamos a entrar al texto para memorizar Por supuesto, antes del texto para memorizar Quisiera agradecerle a todos ustedes Porque nos están enviando su mensaje a través de YouTube A través de Facebook, a través de WhatsApp también Gracias porque nos están enviando constantemente Si usted está escuchando la lección por medio de la radio Entonces el número para el WhatsApp es el 951-231-3877 Estamos en Estados Unidos Debe de marcar 001 O el símbolo de más Y luego el número 1 Y así podrá enviarnos un mensajito también De nuevo, texto para memorizar Hermosa familia Se encuentra en Colosenses 3, 23 y 24 Vamos a darle lectura Por supuesto, vamos a orar antes de entrar a esa parte ¿Le parece? Oremos Señor ministro, te agradecemos infinitamente tu amor Toda tu misericordia, Señor Por cuidarnos, por protegernos Y también, Señor Porque nos hablas diariamente Permite, pues, Señor Que te encontremos también diariamente Y que diariamente Estemos aprobados por ti Con todo lo que hacemos En nombre de tu hijo amado, Cristo Jesús Amén Y todo lo que hagan Háganlo con todo el corazón Como para el Señor Y no para los hombres Seguros de que recibirán del Señor La recompensa de la herencia Porque ustedes sirven a Cristo el Señor Todo lo que hagamos Todo lo que hagamos No importa que hagamos Todo lo que hagamos Vamos a hacerlo como si estuvimos trabajando para el Señor Todo en esta vida Todo lo que estemos haciendo en esta vida en sí Debe de llevar la bendición de Jehová Así trabajes en la iglesia Así trabajes en tu hogar Para otra persona En algún negocio Debes hacerlo como que estás trabajando para el Señor En todo sentido de la palabra Y piensa En tu trabajo Dios se glorifica con lo que tú estás haciendo ¿Estás sirviendo al Señor de esa manera? Mucho cuidado de pronto Cómo vemos las cosas dentro del mismo trabajo ¿Cierto? Porque fíjese que En muchos de los casos Algunas personas procuran Hacer lo menos posible En las horas en que están trabajando En la oficina O en el taller O en la fábrica Donde quiera que sea ¿No? Al fin y al cabo Se paga por hora De modo que Tratan de ir lo más lento posible Tratan de hacer el trabajo más grande ¿Por qué? Porque entre más horas Le inviertan al trabajo Mejor O más paga tendrán ¿Cierto? Bueno Así no trabaja el cristiano El trabajo trabaja eficientemente Y eficazmente ¿Cómo? Para tener éxito Porque una persona que Más rinde Tendrá Número uno La bendición De parte de Jehová Y segundo Por supuesto Tendrá La alabanza También Del patrón Del ser humano De la compañía de trabajo ¿No? Ahora Si nosotros Solamente ponemos Nuestra pequeña parte Lo menos posible Y luego después Nos preguntamos ¿Por qué no me dieron Un aumento A fin de año? ¿Por qué no me Promueven De puesto? ¿Por qué piensan En los demás Y no piensan en mí? Bueno De pronto Tenemos nosotros mismos La culpa ¿Cierto? Si hacemos lo menos posible Pues Se le aumentará Lo menos posible Si es que se le aumenta algo O Se le Promoverá Lo menos posible Si usted hace Lo menos posible Entonces tendrá Lo menos posible De Alabanza O de ganancia De parte de la compañía En la que trabajamos ¿Cierto? Alguien Decía por allí ¿No? ¿Por qué no trabaja Más rápido? No Es que el paso Es apenas del mínimo ¿Me pagan lo mínimo? Mi paso es mínimo También ¿No? Esa no es la mentalidad De un cristiano Por cierto Porque un cristiano Si usted acordó De trabajar Por X cantidad De dinero Ponga todo De su parte Trabaje Porque recuerde Que es Jehová El que se está glorificando Con todo lo que usted hace ¿Está bien? Entonces por allí Vamos adelante Bueno Vamos En la parte del domingo Dice Lea iglesia Estés Dos Doce Uno ¿Cuál es el mensaje Para nosotros? Dice así Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas No tengo en ellos Contentamiento Sin mucho que analizar aquí Solamente la respuesta De un servidor Desde muy temprana edad Debemos incluir a Dios En nuestros planes Y por supuesto Tomando en consideración Que todo lo que hagamos Todo lo que hagamos Llevará a la bendición de Jehová En todo el sentido de la palabra ¿Ok? Entonces Dice la siguiente pregunta Y en la parte del domingo Lea Génesis 29 Del 9 al 20 ¿Qué importancia tiene El momento De este acontecimiento En la vida de Jacob? Lo hemos leído anteriormente ya Esta parte de Jacob Donde Dice Mientras él aún Hablaba con ellos Hablando de las otras personas Que estaban allí En un pozo Cuando vino Raquel Dice Raquel vino con el rebaño De su padre Porque ella era la pastora Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel Hija de Labán Hermano de su madre Y las ovejas de Labán El hermano de su madre Como que recalca bastante El hermano de su madre El hermano de su madre Era su tío pues Se acercó Jacob Y removió la piedra De la boca del pozo Y abrevó el rebaño De Labán Hermano de su madre Se le ayudó a Rebeca A darles agua Al rebaño De Labán Dice Jacob Besó a Raquel Y alzó su voz Y lloró Algo importante Aquí no Este Jacob Al mirar a Raquel Se enamoró de ella Digamos perdidamente Aquí podemos mirar Una de esas historias hermosas ¿No? Que hay Amor Ahora sí A primera vista ¿No? Que hermoso Y bueno Aquí vemos Ahora algo Importante de esta historia Es como Jacob Mira a Raquel Y como Jacob Al mirar a Raquel Se da cuenta Que es la mujer De su vida ¿No? Dice el versículo 12 Jacob dijo a Raquel Que él era el hermano De su padre Y que Bueno hermano Era su tío ¿No? Y que era hijo de Rebeca Y ella corrió Y dio las nuevas A su padre Así que Oyó a Labán Las nuevas de Jacob Hijo de su hermana ¿Ok? Así que Labán era Su tío Corrió a recibirlo Y lo abrazó Lo besó Y lo trajo a su casa Y él contó a Labán Todas estas cosas Y Labán le dijo Ciertamente Hueso mío Y carne mía eres Y estuvo con él Durante un mes Entonces dijo Labán a Jacob Por ser tú Mi hermano ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario Número Dieciséis Y Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor Era Lea Y el nombre de la menor Raquel Y los ojos de Lea Eran delicados Pero Raquel era De lindo semblante Y de hermoso parecer Aparentemente Aparentemente Lea no era muy bonita Solamente tenía Hermosísima Vista Sus ojos eran Eran Tiernos Mientras que Raquel Aparentemente Tenía una Una hermosa figura Dice el dieciocho Y Jacob Amó a Raquel Y dijo Yo te serviré Siete años Por Raquel Tu hija menor Y Labán respondió Mejor es que te la dé A ti Y no que la dé A otro hombre Quédate conmigo Así sirvió Jacob Por Raquel Siete años Y le parecía Como pocos días Porque la amaba Sirvió Siete años Por Raquel Y dice Le pareció Le pareció Muy poco El tiempo Como se entregaba Se entregó Tanto al trabajo Sabiendo que La recompensa De esos siete años Sería Raquel No le importó Y por eso Se dice En forma de broma Que Jacob Es el peor Músico De la Biblia ¿Por qué es el Peor músico De la Biblia? Porque Jacob Pidió La menor Y le dieron La mayor Por eso es que Es el peor Músico De la Biblia ¿No? Piden la menor Y le dan la mayor ¿Qué es eso? ¿Verdad que sí? Bueno La respuesta Para la pregunta Que dice ¿Qué importancia Tiene el momento De este acontecimiento En la vida de Jacob? Dios estaba con Jacob E hizo preparativos Para servir A Dios Junto con Raquel Al conocer Que venía De una familia Que practicaba Buenas costumbres E ideales Sabiendo que Era de la misma familia Que tenían los mismos ideales Jacob sabía Que con Raquel Las cosas estarían Mucho mejor ¿No? Aunque no hay garantía Obviamente El hecho de que Nos casemos Con una persona De la misma religión O del mismo país Pero fíjese La religión Las costumbres Las familias Los países Son de repente Detalles Que pueden chocar ¿Sabía usted de eso? Que pueden chocar En el matrimonio A fin de cuentas ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta Que aparece aquí Para el domingo Dice Segunda de Corintios 6 14 y 15 ¿Por qué es tan importante Tener en cuenta Este principio Al buscar un compañero Para toda la vida? Aunque esto No garantiza Un buen matrimonio ¿Por qué ayudaría A mejorar Las probabilidades De disfrutar De un buen matrimonio? Lo que acabamos de mencionar Sí Segunda de Corintios 6, 14 y 15 Dice No es un Ay sin yugo Desigual Con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? ¿Y qué comunión La luz Con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte El creyente Con el incrédulo? La respuesta De un servidor Al tener los mismos Ideales Religiosos Y valores espirituales Aumenta Automáticamente Las probabilidades De tener Un matrimonio Duradero Y con Con menos conflictos ¿No? Disculpe que se me escapó Una palabra De más Lunes La bendición Del trabajo Idealmente Es el título Para este día Dice Lea Génesis 2, 15 Ver también Eclesiastes 9, 10 Y según Estos licenses 3, 8 Al 10 Génesis 2, 15 Dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardase En otras palabras Dios puso allí A Adán Inmediatamente Para que Trabajara Eclesiastes 9, 10 Dice Todo lo que te viniera A la mano Para hacer Hazlo Según tus fuerzas Porque en el Seol En la tumba A donde vas No hay obra Ni trabajo Ni ciencia Ni sabiduría Las palabras Solamente tenemos Nuestra vida hoy Aquí en la tierra Lo que estamos viviendo Es todo el tiempo Que tenemos Para hacer Lo que tengamos que hacer Quieres trabajar Levantar una empresa Levantar una hermosa familia Lo que quieras hacer Hazlo ahora aquí Siempre y cuando Todo eso que tú quieras hacer Glorifique a Jehová Eso sí Debes de glorificar a Jehová Ok En todo Muy bien Dice la siguiente parte aquí De 2 Tornos de Censas 3, 8 al 10 Ni comimos de balde El pan de nadie Sino que trabajamos Con afán Y fatiga Día y noche Para no ser gravosos A ninguno de vosotros No porque no tuviésemos derecho Sino por daros Nosotros mismos Un ejemplo Para que nos Imitaseis Porque también Cuando estábamos Con vosotros Os ordenábamos esto Si alguno No quiere trabajar Tampoco coma Entonces Las preguntas Que aparecen aquí ¿Qué importancia Tiene el hecho De que aún antes De la entrada Del pecado A Adán Y por cierto También a Eva Se les asignara Un trabajo ¿Cómo podría esto Explicar Por qué Cómo se dio Anteriormente Para quienes Nunca tuvieron Que trabajar Si su situación Resultó ser Una maldición Bueno pues Es una bendición Trabajar por los frutos Que obtendremos Aparte de ser Un mandato divino Incluso para la salud Es bueno Trabajar Y por supuesto El que no trabaja Dice No tendrá frutos Por eso Si no trabaja No hay frutos Y de cierta forma No puede comer Para que usted Pueda comer mañana Tiene que trabajar hoy Hoy tiene que plantar El maíz El frijol Que quiera comer mañana Si usted no planta hoy Mañana no va a tener que comer Hoy Hoy que es el día De plantar Usted puede decir Bueno Ah Otro día ¿No? Quiero evitar la fatiga ¿No? Quiero descansar Hoy quiero descansar No quiero No quiero Bueno Para que usted Pueda cosechar mañana Tiene que sembrar hoy Lo que sea Sean calabaza Sea cebada Sea trigo Sea maíz Sea frijol Lo que sea ¿No? Si usted quiere trabajar En una compañía En una empresa Hoy tiene que trabajar Para que mañana Usted pueda recibir su pago Como Jacob Siete años trabajando Para recibir su pago ¿No? Aunque el pobre Le dieron la mayor ¿No? Sin embargo Él trabajó Para recibir su pago Que medio Lo transearon Si le quiere llamar Punto y aparte ¿No? Pero bueno El detalle aquí Es que necesitamos Hoy Hacer provisión Para mañana Poder Colectar Lo necesario Para sobrevivir ¿Ok? Entonces Sigue diciendo Ahí al pie La página del lunes Dice ¿Qué es lo que tiene El trabajo Que idealmente Debería convertirse En algo que Pueda ser una bendición Para nosotros? Cuando trabajamos Y disfrutamos Lo que hacemos Es una bendición Pues con nuestro trabajo También glorificamos A Dios Y con nuestro trabajo No solamente Nos ayudamos a nosotros Sino también A nuestra familia Y por supuesto Ayudamos a la sociedad A las personas Que nos rodean Por supuesto Queremos trabajar en equipo ¿Verdad? Por eso Eso es bellísimo Y hermoso El martes Los años productivos Lee 1 Timoteo 5.8 Proverbios 14.23 Y Colosenses 3.23 Y 24 Dice 1 Timoteo 5.8 Porque si alguno No provee para los suyos Y mayormente Para los de su casa Ha negado la fe Y es peor Que un incrédulo La persona Que quiere vivir De nada Y estar solamente Recibiendo Y beneficiándose Está mal Por el principio Bíblico Debería de aportar Algo Es triste Mis hermanos Que de repente Hay personas Que solamente Quieren sacar Ventaja Ventaja De la iglesia Ventaja De los hermanos Que tienen bondad Por eso es que Hermanos Es bueno Y hermosísimo Ayudar a las personas Pero cuando las personas Que ya comienzan A tomar una ventaja Y usted se comienza A sentir como que Espérame Espérame Aquí no está Algo Algo no anda bien Aquí Hermanos Estamos para ayudar Y debemos ayudar Constantemente Y tener un corazón Abierto Para ayudar A los necesitados Note Ayudar a los necesitados No a los Que abusan Cierto Porque ciertamente Hay personas Que abusan También De la bondad De la iglesia De la bondad De los hermanos Dentro de la iglesia Entonces Mucho cuidado De pronto De como vemos A las personas Y también Tener mucho cuidado De que las personas No abusen de nosotros Ahora Hay que saber lidiar También con esa situación Ok Hay que saber lidiar Porque no es nada más Ser cortantes Y tajantes Hay que saber Como lidiar Con una situación Que una persona Está tratando O abusando de nosotros Apropiadamente O inapropiadamente Pero ellos 14.23 Dicen En toda labor Hay fruto Más las vanas palabras De los labios Empobrecen Se da cuenta Quieres trabajar Tendrás fruto Si te quieres Pasar todo el día Nada más hablando Y platicando Sabes que No vas a tener fruto Dice Colosenses 3.23 y 24 Y todo lo que hagáis Hacerlo de corazón Recuerda esto Para memorizar Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servís ¿Qué le parece? Hermosísimo ¿Verdad? Entonces La pregunta ¿Qué aspectos importantes Nos hablan Sobre las finanzas Del hogar? Con nuestro trabajo También glorificamos A Dios Y es nuestra Nuestra responsabilidad Para nuestro hogar Es nuestra responsabilidad Trabajar Para que nuestro hogar Tenga Que comer Mañana ¿Ok? Entonces Al pie de la página El martes Dice La pregunta Por supuesto No importa lo que hagan Nadie tiene ninguna garantía Sobre la dirección Que tomarán sus hijos ¿Por qué es importante Que los padres No se culpen Por las decisiones Equivocadas Que puedan tomar Sus hijos mayores? Bueno mis hermanos En forma personal Eso es otro tema De cierta forma Fuerte para la familia La respuesta De un servidor Porque si desde temprana edad Los hemos encaminado Por el buen camino Tanto espiritual Como carnal Y social Hemos cumplido Con el Señor Con nuestra responsabilidad Y educación Para con ellos Si de repente Nuestros hijos Llegan a tomar Un camino Inapropiado Un camino Que no les hemos enseñado Bueno familia Está fuera de nuestro alcance No hay nada Que podamos hacer allí Hasta cierto punto Es cierto Claro Hay que apoyar Y trabajar con ellos De repente Nuestros mismos hijos Nos dicen Papá Mamá No te metas en mi vida Cuando ya están grandes Me refiero Ya que se casaron Ya tienen su propiedad Y sabe que lo que tenemos que hacer Nosotros allí Forzar la entrada Ahí con ellos No De ninguna manera Lo que tenemos que hacer Es respetar su decisión Ya usted tuvo la oportunidad Desde pequeñito De llevarlos por el buen camino Educarlos apropiadamente Y correctamente Con principios bíblicos Y mostrando Trabajar Ser usted una persona Responsable y trabajadora Ya les mostró usted eso A sus hijos Quédese tranquilo Si así Usted toma una mala decisión Más adelante Ya será porque La decisión viene de cada quien Y no podemos forzar a nadie A tomar decisiones A fuerza Cierto Por eso Es que usted y yo Nos mantenemos tranquilos Porque sabemos Que hemos hecho Lo correcto Ante Jehová En el tiempo Que Dios nos dio Para poder encaminarlos Y enseñarles El buen camino Ok Entonces Vamos adelante El miércoles Trabajar Con integridad Lejera Genesis 39 2 al 5 Muy bien Dice así Más Jehová Cuando le dio Cuando le dio El encargo De su casa Y de todo Lo que tenía Jehová Bendijo La casa Del egipcio A causa De José Y la bendición De Jehová Estaba sobre todo Lo que tenía Así en casa Como en el campo La pregunta La pregunta que vamos a responder Aquí dice Aunque los versículos No lo mencionen Específicamente Que te imaginas Que habrá hecho José Para que su amo Lo mirara tan favorablemente Sin duda alguna Mis hermanos Podemos decir que José Trabajó arduamente Como si estuviera Trabajando para Dios Por eso Dios bendecía Todo lo que José Tocaba Y todo lo que él hacía Y prosperaba Allí a su amo En este caso Recuerde que José estaba ahí Como esclavo Él era un esclavo De modo que Tenía que Acatarse las reglas De su jefe Mas sin embargo No porque era esclavo Dejó de trabajar Para Dios Ok Eso Es muy importante Al pie de la página Y el miércoles Dice ¿Cuáles son los principios Que sigues? No solo en el trabajo Sino en la vida en general ¿Qué cambios necesitas hacer? Posiblemente En todo Intentemos glorificar A Dios En todo Bella familia En todo Ok Jueves Leí Proverbios 3.5 Al 8 Fíjate de Jehová De todo tu corazón Dice la escritura Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y el endresará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos La pregunta ¿Cómo aplicamos Este principio En nuestras cuestiones Financieras básicas? Bueno Primeramente Aquí tenemos La respuesta De un servidor Debemos reconocer A Dios En todo Y confiar Plenamente Que todo lo que hacemos Tenemos su aprobación Y bendición Si tú estás seguro Que lo que tú estás haciendo En tu trabajo En tu casa En tu hogar En la iglesia En el ministerio Para el que funciones Para el que trabajas Si tú estás seguro Que estás haciendo Todo lo necesario Ante Dios Y lo correcto Ante Dios No hay nada que temer De ahí en más Tendrás la bendición De Jehová En todo momento ¿Ok? Es la única pregunta Que viene aquí Para el jueves Tenemos dos preguntas En la parte Del viernes Les vamos a dar aquí Lectura rapidito Como cristianos ¿Cómo definimos Lo que es una vida exitosa? ¿Cuál podría ser La diferencia Entre lo que el mundo Define como éxito Y cómo deberíamos Definir nosotros Idealmente? Tomemos por ejemplo A Juan el Bautista ¿Cómo definiría Su vida Que terminó Inominiosamente En una prisión Y en la muerte? Todo por el capricho De una mujer Malvada ¿Lo llamarías exitoso? ¿Qué razones Puedes dar Para tu respuesta? Muy bien Bueno Creo yo que No como cristianos No la primera parte Aquí Como cristianos Al definir Una vida exitosa Es estar a cuentas Con el Señor Y estar Aprobados Por Jehová En todo momento Eso sería éxito En el hogar En el trabajo En la iglesia Y donde quiera Que andamos Cierto La respuesta De un servidor Para esta pregunta Dice Juan cumplió Su propósito Y testificó Hasta la muerte De su convicción De lo que él creía Y de lo que él estaba seguro Ese fue su éxito Y para nosotros Mis hermanos También vivir Hoy por hoy Una vida Consagrada Y cerca de Jehová Es lo mejor Que podemos hacer Y ahí podríamos decir Que tenemos éxito En el Señor La segunda pregunta ¿Cómo explicamos El hecho de que Hay muchas personas Muy exitosas Que no siguen Ninguno de los principios Bíblicos Sobre el manejo De la riqueza O la vida En general ¿O qué sucede Con aquellos Que intentan Seguir esos principios Y sin embargo No logran El objetivo Tal vez se enfermen O les sobrevenga Una calamidad ¿Cómo debemos entender Estas situaciones? Muy bien Respuesta de un servidor Las riquezas De este mundo No necesariamente Son bendición Eso que quede claro ¿Sí? Nosotros como hijos De Dios Hacemos tesoros En el cielo Donde podremos disfrutar Por la eternidad Y recuerde Hermosa familia En cuestiones financieras En cuestiones de dinero Usted y yo No podemos estar Pensando En hacer Y hacer Y hacer dinero Nada más Cuando hay tantas personas Que tienen necesidad Como hijos de Dios Nuestro tesoro Está en el cielo Y por eso es que Usted y yo Aprovechamos En ayudar A las demás personas Recuerde Hemos hablado mucho Sobre esto En este trimestre Y otros trimestres Anteriormente también ¿No? Como en el amor De Jesús Y los principios Cristianos Los principios De Cristo Jesús Ustedes siempre Vamos a tener Abierto nuestro corazón Para ayudar A otras personas Siempre y en todo momento Entonces Usted y yo No nos vamos a A concentrar En hacer Y hacer Y hacer dinero Aquí en la tierra ¿Por qué? Porque nuestro tesoro Lo vamos a hacer En el cielo No aquí en la tierra Aquí Y no digo Que esté mal Hacer dinero Y que tenga dinero Que no, no, no De ninguna manera Si Dios le ha dado La bendición Teniendo dinero Alabados El nombre de Jehová Ojalá que lo esté Usando también Para bendecir El nombre de Jehová Y que cuando hay necesidad Y que cuando hay necesidad Usted pueda aportar El dinero El dinero Todo lo que tenemos 100% Le pertenece a Jehová Entonces Todo está a disposición De Jehová Por eso es que andamos Hoy por hoy aquí Trabajando en Washington Y por eso es que estamos Llegando un poco tarde Con la elección Estamos muy ocupados Predicando todos Todos los días De profecías Preguntas y respuestas De doctrina De todo Entonces Encima es otro compromiso Más que tenemos Todavía con el ministerio Pero mis hermanos Nosotros A pesar de todo Imagínense Y le puedo decir Una cosita Ok Y se lo digo Con mucho respeto Créame Estoy trabajando aquí Por tres meses En este distrito Y créame Que la parte económica No fue la que me trajo aquí Porque si fuera así Hubiera dicho yo que no Porque no hay dinero tampoco Ok De modo que Por eso es que Algunas personas Que son nuestra familia De donantes Les he dicho Y les he comentado Si pudieran ayudarnos Ahora que estamos acá Un poquito más Por favor Sería bueno Porque genuinamente Mis hermanos Ahora que estoy por acá Obviamente el negocio Va a bajar un poco También De lo que tenemos En Amazon O en el internet De modo que Le pido por favor Si nos puede ayudar Sería fantástico Sería muy muy hermoso Y si no Igual no se preocupen Yo sé que Dios Está grande Dios es maravilloso Y sabe Yo sé que Nuestro Redentor vive Y Él nos da Lo que necesitamos Para seguir adelante Gracias a todos ustedes Es que podemos seguir Todavía con el ministerio Adelante Y por eso es que Traemos a ustedes Las lecciones De Escuela Sabática Entre otros Proyectos más También Y materiales Por supuesto Que ahí vienen Algunos Estamos trabajando En algunos materiales A la misma vez Cuando va a haber Un momento dado Donde vamos a saltar Un montón de materiales Mis hermanos Para todos ustedes Hermosísimos Yo espero que Ahora que estoy aquí En Washington Termine dos proyectos Por lo menos Que lo queremos implementar Dejar aquí Dejar aquí También en Washington Donde estamos trabajando Estoy en el área De Vancouver De Woodland Y Kelso Aquí en el sur Del estado de Washington Al sur de Seattle Más para el lado De Oregon De modo que Aquí estamos Y de repente Alguien por aquí En esta área Que he encontrado Algunas personas Que me dicen Ah lo miramos Todo el tiempo En la lección De Escuela Sabática Y pues Gloria a Dios Por ello Es un placer Poder compartir Con ustedes Y si usted vive Aquí en el área Venga a visitarnos Por favor Ahí estamos El Lo que es El martes Y el viernes Como El Si el martes Y el viernes Todas las semanas En la iglesia De Vancouver El lunes Y el miércoles En la iglesia De Kelso Y el Domingo Y el jueves Estamos en la iglesia De Woodland El sábado Estamos predicando En cada una De las iglesias Dependiendo Donde nos toque La rotación Pero ahí estamos Este sábado Por ejemplo Nos toca predicar Aquí en Kelso Que vamos a estar En Kelso Dios te bendiga Hermosa familia Dios esté contigo Y gracias por ser parte De esta hermosa familia Si Mi servidor Joel Medina Se despide En esta ocasión Diciéndote Que contigo Con tus oraciones Con tu ayuda Y con fe y esperanza Estamos preparando Familias que formaran parte Del pueblo Que ganará a Dios Hasta la próxima semana Que Dios te bendiga Fe y esperanza Preparando las familias Que formaran Un pueblo Que verán A Dios Fe y esperanza Preparando las familias Que Dios te bendiga